Recupero de motocicleta Personal policial localizó el rodado en zona de vías férreas Buenos días, bueno con respecto a las novedades del fin de semana El día sábado tuvimos un recupero de una motocicleta Se tomó conocimiento de la sustracción de la misma por parte de la denuncia que radicó un masculino En este caso de 51 años de edad, domiciliado en calle Capdevila 900 de nuestra ciudad En este caso una Mondial modelo Max color gris Y tras realizarse rápidamente rastrillaje en procura de la localización del rodado sustraído Personal policial logra el hallago de la misma en estado de abandono y sin ocupantes Sobre vías férreas a la altura de calle Independencia